Bueno, ahora va una versión rara de una canción conocida. Espero que les guste. Ahí va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegar hasta la cima de todo, sentirse vivo. Llegar hasta la inmensidad para sentirse vivo. La soledad veo mi calle, los ruidos, los autos llevándose a gente a trabajar. A trabajar. Música 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 Música